Hola a todos, buen día. Un poquito más temprano, pero siempre sábado a la mañana en la pantalla de TIC. Uno contra uno. Hoy con un programa especial porque estamos por supuesto nosotros acá y vamos a tener toda la actualidad del basque nacional, todo lo de la liga. Pero, pero, Fabián Pérez, el hombre que es el símbolo de uno contra uno, está en corrientes porque allí se está desarrollando en las instalaciones de Club San Martín una nueva edición de un evento de Ucu Eventos. El 3x3 está en corrientes. No está solo, por supuesto, Fabián Pérez allá con la gente que ya está participando del evento, sino que también hay una figura de San Martín que está allá. Buen día, Gallego. ¿Cómo te va? Buen día, Bebe. Un beso para vos, un saludo para Parasol, para toda la gente que nos está mirando. Como bien decías vos en la apertura del programa, estamos en el Club San Martín, en un evento organizado por el gobierno de corrientes. Aquí estamos con la gente de uno contra uno de eventos. Segundo 3x3 que hacemos en este año en este club, en San Martín, que tiene dos canchas, en la que usted está viendo el programa en este momento. Y la cancha que está al lado, que es una que han dejado realmente muy bien, que permite tener cuatro medias canchas para poder hacer un evento como el que estamos llevando a cabo. Mostraremos durante el programa imágenes de lo que está ocurriendo. En un momento vendrá Rosco. También está Lola con nosotros. Pero además de todo esto de montar el 3x3, agradecer a la gente de Pulver y a la gente de Sancor y de Los Calvos, que siempre nos da una mano muy grande en cada una de las realizaciones de los eventos. Bueno, tendremos Liga Nacional de Básquetbol, el Torneo Nacional de Ascenso. Por eso estamos con Diego Circiari, a quien le agradecemos, fundamentalmente, después del partido de anoche, que no fue fácil y que terminó tarde, el hecho de que estés acá, justamente que recibiste a tu familia. ¿Cómo te va, Diego? Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes. Bueno, en serio, gracias por venir, porque sabemos que llegó tu familia, que tenés ganas de compartir con ellos y nosotros molestando con una nota. Pero bueno, hablábamos recién con Diego que se van a cumplir casi 20 años de los primeros contactos de las primeras notas que hacíamos con él. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Sí, la verdad que es increíble mirar para atrás, pero estamos intactos. Estamos, es la magia que está intacta. Está intacta. Bueno, anoche partido duro con Kimsa, un rival que puede estar en la columna del rojo, porque tiene un gran equipo, se puede perder de local y de visitante, ustedes también. En un momento del partido, sobre todo en el tercer cuarto, parecía que lo tenían controlado el juego, y después sobre el final, Kimsa sacó una ventaja, ustedes volvieron a ponerse en juego, pero no les alcanzó y terminaron en un cierre medio polémico, terminaron perdiendo. En un momento de San Martín raro, porque por un lado tiene todo el arrastre que tiene de la campaña del año pasado, que fue excelente, con un tercer puesto y la clasificación a la liga sudamericana. El presente de la liga sudamericana, que fue bárbaro, con tres victorias, y este andar irregular, con derrotas a las que no estaban acostumbrados, porque hace mucho que no perdían tanta cantidad de partidos, del arranque de la otra liga. Bueno, ¿cuál es el análisis que vos podés hacer? Bueno, la verdad que sí, sobre todo irregular, como dijiste, empezamos muy fuerte en la sudamericana, tocamos un techo y un nivel de juego muy rápido, pero todo debido al arrastre de la gente que venía del año pasado. Pero bueno, pagamos un precio muy alto con tres lesiones en la liga sudamericana, y después se notó en la liga porque venir a jugar sin rotación, contra equipos muy duros y que te están esperando, y con un calendario a priori más liviano que nosotros, que veníamos de tres partidos seguidos, de mucho viaje, la verdad que se nos notó. Pero bueno, ayer creo que fue una buena medida para nosotros, creo que encontramos el camino en cuanto a la agresividad, recuperar la defensa que fue lo que nos puso arriba el año pasado, contra un gran equipo y muy ordenado y muy duro como Quinza. Así que creo que es el camino a seguida, a pesar de haber perdido por dos puntos, en un final que fue más por errores nuestros, ¿no? Sí, sí, porque sobre todo en la última pelota, justamente en este sector de la cancha, fue donde se definió el partido, por ahí van a doblar a Romano, que estaba ya sin pique, ya no tenía pique y tenía el ángulo de paso muy complicado y para tirar el aro también, y por ahí descuidaron a Robert Battle, que quedó solito bajo el aro. Sí, es un poco la ansiedad por ganar, el no venir en un buen momento, las dinámicas, y bueno, es importante por eso ganar lo más rápido posible para empezar a trabajar con esa tranquilidad que te da el ganar y a cerrar los partidos más tranquilos, que creo que tenemos gente de experiencia para poder hacerlo, ¿no? Bueno, también hablábamos contigo ayer en el mediodía, en uno contra uno radio, después a la noche, después del partido, y en la previa también, el hecho de no tener el equipo bien aceitado en cuanto, que le ha pasado a muchos en esta Liga Nacional, con el tema de la preparación del equipo, ¿no? O sea, jugadores, por ejemplo, los extranjeros, que se sumaron algunos sobre el comienzo de la Liga Sudamericana, por ahí falta de ritmo, la lesión de Ovano, la lesión del Escano, lo que le pasó a Ramiro, a Iglesia, vale decir que hay un montón de situaciones que no son excusas, sino que son realidades, y que las tienen varios equipos de la Liga. Sí, la verdad que por eso la gente dice que son excusas, porque como todos tienen lesiones, es como que no, no podés decirlo, la verdad es que nosotros perdimos tres jugadores en una semana, y todo es perimetral, entonces la rotación, a la intensidad que nosotros queremos poner con tres jugadores, es imposible aplicarla, ¿no? Entonces, ya con la vuelta del Escano, ya se notó un cambio bárbaro en el equipo, Enzo Cafferata que vino y prácticamente llega, y al otro día fue a 20 minutos, eso habla de que hay algo mal, digamos. Pero, bueno, Larry está un poco mejor, y yo creo que esto es una carrera de larga distancia, y no es como empieza, ¿no? El año pasado empezamos más o menos, y luego agarramos la velocidad de esa crucero a la que todos quieren llegar lo más rápido posible. Creo que tenemos plantel para hacerlo, y estamos preocupados por el momento, porque a nadie le gusta perder, pero tranquilo de que el equipo trabajando como venimos trabajando, vamos a llegar a donde queremos, ¿no? Y también otra de las cosas que anoche, mientras mirábamos el partido con los chicos en este estadio, veíamos, y después por ahí, a lo largo de la liga, terminan jugando la final, un equipo obviamente de la Conferencia Sur, y un equipo de la Conferencia Norte, y capaz que hacen una serie pareja, porque son dos grandes equipos los que generalmente llegan a la final. Pero decíamos que también los equipos de la Conferencia Norte es como que tienen mayor peso, veíamos mucho jugador grande dentro del rectángulo de juego que por ahí en la Conferencia Sur no se ve. Sí, la verdad que sí, está muy duro, muy duro el norte, hay muchos equipos que se prepararon para estar arriba, Sionista viene siendo relación, Sunchale, que el año pasado se ve el último, está peleando arriba, perdió un solo partido, está San Martín, estamos nosotros, Quinza, o sea, el norte está muy peleado, y el sur hay un claro dominador, que de momento es San Lorenzo, y Comodoro, que viene haciendo un trabajo de varios años, nunca puede olvidarte de Peñarol, o sea que la liga está más linda que nunca, y lo bueno es tratar de ser lo más regular posible, porque eso es lo que te lleva a tener buenos puestos, pero hoy está demostrado que cualquiera te puede ganar en tu casa, así que es relativo también. Y el plus de jugar la liga sudamericana, como a Quilmes, por ejemplo, que tiene un récord negativo en la competencia, de repente sale, mete una clasificación, y por ahí eso le da un impulso, eso también sirve. Sí, Quilmes, tengo amigo ahí, venía muy golpeado por las lesiones también, por arte de magia recuperan, fichan a Enzo, recuperan dos jugadores, y van a la sudamericana, y pueden rodar como ellos pretenden, volvemos a lo mismo, excusa de realidades, Quilmes va a ser un equipo que está presionado por su gente, es un club que tiene que ganar, y seguramente se van a poner cabrones en lo que viene, ¿no? Sí, que no es poco, que no es poco. ¿Estás disfrutando en la Liga Nacional, estás jugando ya con esa alegría de decir, bueno, hiciste un gran recorrido, tenés una gran carrera, y es el momento del disfrute, o todavía estás como en los primeros tiempos? No, no, la verdad que estoy disfrutando mucho, el club acá en San Martín, la verdad que me siento como mi casa, estamos muy cómodos, bueno, peco un poco de tener la familia lejos, por cuestiones de trabajo, y los nenes ya están en la escuela, pero estoy jugando los últimos años, gracias a Dios, con amigos que me dio el básquet, y eso a esta altura es muy importante, pero siempre que ganás, todo es mucho más lindo, ¿no? Porque si perdés, por más que estés viviendo en Nueva York, o con los mejores amigos, la pasás mal, ¿no? Diego, ¿qué te produce, o qué te produjo, mejor dicho, la vuelta del Ferrocarril Oeste, un club que te lanzó a la Liga Nacional, a partir de Ferro pudiste hacer una gran carrera en el básquetbol europeo, ¿qué sentiste cuando volvió Ferro? Todo, sentí todo, en realidad una alegría inmensa, pero también mirando para atrás, una tristeza por la mala, administración que tuvo el club en ese momento, gente que le hizo mucho mal al club, que nosotros nos tuvimos que ir por la puerta de atrás, chicos, que el club, yo viví los mejores momentos de mi vida, y los amigos de mi vida son de Ferro, y la verdad, ver ahora el echar lleno, y que la gente esté ahí, que todavía esté Machado, el utilero, te digo la verdad, una mezcla de sensaciones, y no volví más al club, nunca más entré, de esa vez que me fui, y tengo muchas ganas de volver a vivir ahí, y siempre con Diego Logripo, que salimos de ahí, y hablábamos, medio en broma y medio en serio, de terminar nuestra carrera en Ferro, ¿no? Qué camada esa de Ferro, ¿no? Que después se fueron a Europa, ¿no? Fue un lindo piberío, que, bueno, que todavía están en actividad. Y bueno, sí, Diego Logripo, el Fede Camer, y Martín Leiva, yo, no me quiero olvidar de Cos, pero, jugadores que, Manu Carrizo, o sea, muchos jugadores, muchos amigos, y, y un club increíble, de lo mejor que hay en Capital, y la verdad, que esté de nuevo, y con esta gana, y con nueva gente, con, que sabe lo que es el básquet, para, que lo demuestre la gente, yendo a la cancha, ¿no? Es muy, muy grato, ¿no? Bueno, no te robamos más tiempo, estás con tu familia ahí, mirá, la gente de, Spingol te va a hacer entrega, este matecito, con el arito de basque, en, en la, adelante, y también en la bombilla, y la gente de Ploy, unos lentes para, bueno, nada, un obsequio, ¿eh? Para el verano correntino. Para el verano correntino. Bueno, ¿cómo sigue esto ahora con San Martín? Bueno, ahora jugamos mañana con Instituto, es muy importante, volver a la victoria cuanto antes, viene de perder Instituto, de un equipo todavía que está pagando el piso de la liga, y nosotros tenemos que volver a mostrar los dientes, recuperar lo más rápido posible, para, para empezar a ganar, que es lo que nos hace feliz a todos. Diego, muchas gracias por la nota, gracias por la onda, un saludo grande a tu familia por el aguante, y bueno, nos estamos viendo. Bueno, gracias a vos por invitarme, y saludo a la gente ahí en el estudio. Ahí está, saludó Diego Scherziari, así que cierren el bloque ustedes, nos vamos, bebé, con lo que ustedes digan. Gracias, Fabi, bueno, viejo amigo de uno contra uno, Diego Scherziari, ya está el equipo allá trabajando, en corrientes, está por supuesto, con todo lo que tiene que ver con la organización, el desarrollo de este evento, de uno contra uno eventos, allá en las instalaciones de San Martín. Como decías, Ortega, ¿qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? Ah, los invictos, perfecto, ahí está. Empezamos por supuesto, a recorrer lo que tiene que ver con la actualidad, de el básquet, de todas las semanas, el de todos los días, como te lo mostramos cada sábado, por supuesto, acá en Uno contra Uno. Después de los problemas que tuvo, por supuesto, con sus extranjeros, Sunchales perdió, su invicto frente a instituto, se despierta la voz, se despidió de su racha ganadora, Mariano Vilo fue el mejor, en esa instancia. El otro que perdió su invicto fue, Obras, un argentino de Junín, se despidió del invicto, 78-73, se le cortó la racha, no me crucifiques, mientras te caliento, tus palabras pueden rescatarme. Ignacio Alejo, 24 puntos, fue la figura del equipo ganador, se anotó también, Juan Cangelosi con 18 puntos, 4 de 9 en triple, Franco Balbi con 17 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. En Obras, se destacó Selen Zafar con 16 puntos y 5 asistencias, y Lorenzo Wade con 13 puntos. El que se mantiene firme es San Lorenzo, no conoce la derrota, me lo destaca algún cuervo cercano a nosotros acá, no conoce la derrota, me lo dice, así. Walter Hermann otra vez fue la figura de Kasla, con 24 puntos, 3 de 6 en triples, 9 rebotes. El ganador, se destacó también, Crony Fels, 16 puntos, 2 de 5 en triples, 2 rebotes. Lideca, 12 puntos, 8 rebotes. En Bahía Básquet, Lucio Revivo, 14 puntos, 1 de 6 en triples, 2 asistencias. Hernán Kassen, 12 puntos y 6 rebotes. Sigue con su marcha ganadora, San Lorenzo, mira todo desde lo más alto de la Conferencia Sur, con un récord de 6-0, 3 ganados en obras, y otros 3 en la ruta. San Lorenzo mantiene su invicto. Yo sé que ustedes están esperando este momento, porque forma parte de la costumbre de cada sábado, el uno contra uno. María Sol Pérez, sobrina de Gallego, adelante. Hola, bebé, buen día. Hoy me vine realta, bebé. No, no es que te viste realta. Sí, me vine súper realta. Yo me vine petizo, pero vos sí, sí, aparte, sí. Me puse unos tacos muy grandes. Sí, la verdad, tendríamos que haber escuchado. Me tendría que haber puesto los más bajitos. ¿Cómo no me llamaste y me dijiste, ponete plataformas, o sea, algo, porque yo acá quedo muy mal parado. Vos sabés que nosotros somos de estatura parecida igual. Sí, pero vos la mentís un poquito mejor que yo. Sí, pero para las mujeres existen los tacos, no importa la altura, chicas. Tenés razón. Bueno, vengo a mostrarte lo que vamos a sortear hoy. Tenemos el mate. Bien, el que todo el mundo quiere. El spingol, con el arito, el tablero, en la bombilla, también el mate, lindísimo. Lo quieren todos, se lo llevó recién surciario. Muy bien. ¿Y qué más? Y la remera, como siempre. Ah, ¿este quedó de recuerdo de Juego de las Estrellas? Sí, sí. Buenísimo. De la edición 2015, todo esto lo vamos a estar entregando en un ratito nada más. Ustedes saben, vía Twitter, utilizando el hashtag UQTV, y la Liga del TIC, son los dos hashtags que estamos utilizando para manejarnos en Twitter cada sábado, en uno contra uno, y también, por supuesto, vía mail, escribiendo a uno contra uno, arroba ticsports.com.ar. ¿Vamos con las valoraciones ahora o no? Sí, bien. Las mayores valoraciones de la semana en la Liga Nacional, te las mostramos ahora en uno contra uno. Las mayores valoraciones de la semana, tenemos que empezar con Reinaldo García, el hombre de sionista, 39 de eficacia para él, 25 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, y 3 recuperos. Ahí lo vemos en acción, y justificando esta máxima valoración en esta semana, como te estamos mostrando, en uno contra uno. Es el turno ahora de Trevor Gaskins. 30 de eficacia para el hombre de ferro, 25 puntos, 5 de 8 en triples, 3 rebotes, 3 asistencias, y 2 recuperos en el duelo frente a Peñarol. Mirá que elegancia. Trevor Gaskins. Es el turno de destacar ahora a Marco Zaglietti, de Libertad, 29 de eficacia, 28 puntos, 4 de 8 en triples, 3 rebotes, y 4 asistencias. Lo habíamos mencionado, fue, cuando no, la figura de su equipo en este San Lorenzo invicto y puntero de su conferencia, Walter Herman, 33 de eficacia para él, 24 puntos, 3 de 6 en triples, y 9 rebotes para el hombre de las manos más grandes del mundo. Aparece ahora, en este listado, Dwayne Jones, segundo, el hombre de cionista, 31 de eficacia, 23 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias, y 2 bloques. Y la otra valoración importante es para Wendell McKins, el hombre, que logró 40 de eficacia, 33 puntos, 1 de 2 en triples, 13 rebotes, 3 asistencias, y 2 recuperos. Ya volvemos, hay mucho más uno contra uno. Como todos los sábados, estamos haciendo uno contra uno, hoy, con un escenario especial, porque nosotros estamos acá, y te estamos contando toda la actualidad de la Liga Nacional, y nos meteremos también con la Sudamericana, estaremos con los sorteos, porque se va el mate de Spingol, se va una remera del Juego de las Estrellas, todo eso, uno contra uno, arroba ticesport.com.ar, y vía Twitter, utilizando el hashtag, la Liga en TIC, y también UQTV, pero claro, toda la actividad, está en corrientes, y ahí está el conductor, del programa, Fabián Pérez. Gallego. Bebé, bueno, importante, lindo el informe que vimos, acerca de los invictos, en el primer bloque, porque el único que queda, es San Lorenzo del Magro, que le ganó a Huerva y a Vázquez, como bien decía, el informe, y después, las mayores valoraciones. Va a perder un jugador importantísimo, estudiante de Concordia, que este fin de semana, va a gozar de McKin, por última vez, porque ha tenido un contrato, muy importante, que le ha llegado de Corea, y se va a ir a Corea, esto subado a la baja de Nyang, el francés, que lo van a recambiar, eso me contaba Hernán Laginestra, el otro día, así que, buena victoria de estudiantes, en el día de ayer, de Concordia, que está con una buena campaña, a pesar del presupuesto, y de los contratiempos que tuvo, como la lesión de Fernando Malara, a principio de temporada, y el reemplazo de Fede Marín, pero ahora, bueno, va a tener que encontrar Hernán, y la dirigencia de estudiantes, Hernán es la Ginestra, el técnico, un reemplazante para Máquines, que hasta aquí, ha jugado realmente muy bien, pero vamos a hablar, con el presidente de regatas, estamos en San Martín, en el 3x3, que estamos organizando, junto a la gente, del gobierno de Corrientes, con toda la producción, de uno contra uno de eventos, pero el hombre se viene igual, cruzó el charco, y se viene igual, Emilio Narari, ¿cómo te va? ¿Qué tal Fabián? Un gusto estar con vos, aunque sea en la cancha de San Martín. Aunque sea en la cancha de San Martín, y con realidad es diferente, porque, a ver, si bien es cierto, que la campaña de regatas, por ahí, no es todo lo que ustedes esperaban de entrada, pero están levantando, a pesar de las lesiones, y ayer me tiraron una buena victoria, frente al instituto, y justo San Martín, viene de perder, en la noche de ayer, en este estadio, frente a Kimsa. Sí, la verdad que, nosotros, hemos tenido muchas lesiones, Aguiar lesionado, Paolo con contracturas, que estuvo irregular, en su presencia, y la lesión de Martín, frente a Kimsa, que la verdad que nos ponen, una gran incógnita, porque prácticamente sabemos, que entre 45 y 60 días, va a estar ausente, y es un puesto muy difícil de cubrir, como es el 5, donde Martín, desde el punto de vista defensivo, por sobre todas las cosas, era desequilibrante, digamos. Sí, además una ficha, en la que ustedes han puesto, también, un contrato importante, y donde han hecho, alrededor de Martín, de Paolo, del paraguayo, Javier Martínez, el resto del equipo. Sí, así es, nosotros hemos pensado, en el diseño de este equipo, se ha pensado, un equipo que contagie, que tenga mucha garra, que tenga personalidad, para afrontar los partidos, que creo que fue, uno de los déficits, del año pasado, y sobre todo, que tenga mucha integración, con la gente, digamos, que la gente, se sienta identificado, la vuelta del paraguayo Martínez, tiene mucho que ver con eso, la contratación de Aguiar, un uruguayo, con las características del uruguayo, de garra, de entrega permanente, y nos encontramos en este equipo, así como con Leiva lesionado, con una gran sorpresa, por las características que tiene de Ruiz, el venezolano, que a pesar de su juventud, y a pesar de que no es un goleador, realmente se tira, marca, y creo que ha sido una contratación muy buena, para el puesto que queríamos. Bueno, y con respecto a lo de Martín Leiva, están ya abocados a la búsqueda, de un reemplazo temporario, porque hoy, 45, 60 días, en la Liga Nacional de Básquetbol, con alguna competencia continental, en el medio, o con alguna reprogramación de partidos, conlleva una cantidad importante de partidos, no solamente el tiempo, sino la cantidad de partidos. Bueno, eso está trabajando Nicolás, Martín va a hacer una evaluación, con su médico de cabecera, en Buenos Aires, nombres no tenemos, obviamente, ahí va a haber que afrontar, dos partidos bravos, por lo que significa, los dos clásicos con San Martín, la semana que viene, donde jugaremos con el equipo que tenemos, y durante ese tiempo, se irá evaluando la posibilidad, de un recambio transitorio, por Martín, ¿no? Si aparece algo antes del clásico, si aparece algo antes del clásico, estará presente para jugar por lo menos el segundo partido. Claro, porque imagino que la necesidad es grande, ¿no? Porque son bajas muy importantes, no son jugadores de la segunda línea del equipo. No, dicen que el equipo se arma con el cinco y con el uno, nosotros tenemos muy buena base, con Scala y Martínez, tenemos un cinco, donde teníamos puesto nuestras fichas mayores, que es Leiva, Calderón está jugando una muy buena liga, ha tenido partidos muy buenos, pero él no se postea, puede defender un cinco. Tiene otras características. Tiene otras características, el tiro de afuera, ya él metió tres triples, es otro tipo de jugador, así que nosotros, va a ser difícil reemplazarlo a Martín, y encontrar uno de la calidad de Martín, durante todo el tiempo, pero estamos en la búsqueda de eso, teniendo en cuenta que Regata, mira el presupuesto primero, y después de mirar el presupuesto, termina armando el equipo. Emilio, ¿y cómo ves la liga? ¿Te gusta cómo está? ¿Te gusta el nivel de los equipos? ¿Te gusta la vuelta de muchos jugadores? Aunque sean seis, siete, ocho, son jugadores muy importantes. Mira, creo que la liga está muy linda, he tenido oportunidad de ver muchos partidos por tele, creo que es otra fortaleza de esta liga, hay mucha televisión, y los equipos se han vuelto muy competitivos, me parece que San Lorenzo ha armado un equipazo, que va a ser el cuco a batir, creo que es el único equipo que está invicto todavía. El único, el único porque cayó de libertad, que venía invicto, perdió un partido, y después perdieron obra sanitaria con Argentino de Junín, en el Fortín de la Morocha, que es San Lorenzo. Los partidos que le voy a jugar a San Lorenzo, me impresionó, un equipo largo, fuerte, buen técnico, con un Germán desequilibrante, con un Penca, en un nivel muy bueno, pero los partidos salen lindos, todos los partidos que yo he visto, incluso los que ha perdido regata de visitantes, que lo podés ver por la tele o por streaming, los partidos son parejos, son interesantes, los equipos se han armado muy bien, incluso el Instituto, que para mí fue una sorpresa que le ganara a Atenas, así que bueno, creo que esta liga está muy buena, está muy buena. Emilio, gracias por el contacto, gracias por estar acá con nosotros, gracias por cruzar de vereda, y venir a la cancha de los primos, hablar un poquito de regatas y de la liga nacional. No, sí, la verdad que muy contento. Linda la cancha. La cancha quedó hermosa, con las reformas que se hicieron, realmente quedó muy hermosa, creo que también es otro lo que se apunta, a mejorar los estadios, nosotros hemos hecho algunas inversiones, como la de la luz, que realmente la iluminación del estadio, nuestro en este momento es espectacular, y disfrutando también del 3x3, porque creo que es una modalidad que llegó para quedarse, lo único feo es que no hay Maxi 45 por lo menos, así que no hay manera de participar. Ya lo vamos a implementar. Gracias, gracias por estar con vos. Ahí está, el presidente de regatas de Emilio Lanari, bueno, hablando un poquito de la liga nacional, de lo que pasó ayer con regatas e instituto, del posible recambio de Martín Leiva, se viene el clásico, televisado por esta pantalla, la pantalla de Taysport, aquí estaremos el miércoles con San Martín y con regatas, un día después en Mar de Plata con Quilmes y con San Lorenzo Almagro. Paso por estudios centrales, ahí está Bebe Sanzo y la belleza de María Sol Pérez, además toda la producción acompañándonos en esta mañana, aquí en Corrientes con el 3x3. Acá estamos, bien gallego cerrando la grieta correntina, ahí llevando al presidente de regatas a las instalaciones de San Martín, muy bien, muy bien, no, no es grieta, porque es vecindad en esos lugares, es una sana rivalidad. Vamos a tener atención, porque ya arrancó TNA, arrancó el federal, en los próximos, en los próximos capítulos, en los próximos programas de Uno contra Uno, tendremos, por supuesto, imágenes y la cobertura, pero, pero, ahora, queremos repasar un poquito algunas de las cosas importantes que se dijeron esta semana, por eso, Spingol presenta las frases de la semana en Uno contra Uno. Lo que ha sucedido es que en la noche libre del jueves que tenían ellos, decidieron ir de la ciudad de Ciencias a la ciudad de Rafaela, a un marboliste, cuando se estaban retirando, se vieron con esa agresión salvaje, que, bueno, se hubieron terminado con la fractura de Peronet de Toni Guaya, la fisura de la mandíbula y golpes por todos lados de Max Hobson, y también golpeaba y pateaba en el piso Lee Robert. Todo comenzó porque Lee Robert estaba con su mujer, se estaba retirando, y, bueno, la mano se le levantan la pollela, la tocan, y reacciona, al momento que reacciona, aparecen 25, 30, 20, un montón de personas que lo agreben salvajemente, y terminó de la manera que terminó. Los jugadores se vinieron con otro chico de Chunchales, se vinieron en un auto particular, y se fueron directamente internadas de Rírica. Los dos abogados que trabajan con libertad ya están trabajando desde el día uno en este tema, la policía también ya actuó en su momento de oficio, nada, vamos a trabajar con seriedad, no queremos adelantar más nada, ya lo malo ya ocurrió, vamos a trabajar con tranquilidad en este sentido, y que trabajen, que trabajen los policías y que trabajen los abogados. Acá lo más importante es que los podrían haber matado. Lo vi poco a San Lorenzo, pero por los jugadores que tiene, indudablemente está en el lugar que se suponía que iba a estar, tiene un equipo poderoso, completo, de un nivel por ahí hasta, te diría, por arriba de la media alta de la liga, un gran entrenador, así que, no me sorprende para nada que esté ganando todos los partidos. Ellos por nombre y por calidad de jugadores, por plantel, creo que deben ser los candidatos número uno en tener el título. Después los demás nos tenemos que acomodar, yo no le tiro la responsabilidad a ellos, ellos armaron un equipo para salir campeones, Peñarón armó otro equipo para salir campeones, ¿entendés? Nosotros vamos a trabajar como ellos para llegar al objetivo. Es largo, un campeonato larguísimo, durísimo, el que esté mejor, el que llegue mejor al final, seguramente va a tener esa chance de ganar. Estamos contentos porque las cosas vienen bien, en algún momento nos va a tocar perder, eso ya lo sabemos, y nada, no tenemos que estar con la cabeza en las nubes ni nada, sabemos que tenemos que trabajar todos los días. Sí, se arrancamos de una manera no esperada para nadie, pero bueno, por suerte, aunque todavía nos falta bastante mejorar en el juego, por suerte empezaron a llegar a la victoria, que así se hace mucho más fácil trabajar, mejorar. Bueno, igualmente, ahora se sumó David Jackson, otro jugador nuevo, eso es normal, que también lleve un tiempito de adaptación, pero bueno, lo importante es que tenemos mucho para mejorar, y bueno, trabajando y hay que seguir para adelante. Aspiramos a hacer una temporada similar al año pasado, más por esto, como vos decís, que repetimos casi la mayoría del plantel, y bueno, tendríamos que lograr que los extranjeros que han venido se acoplen a como veníamos jugando y tratar de hacer una campaña buena como para, como vos decís, pelear por los que están los cinco de arriba. Creo que armamos un equipo combativo, y que me parece que estamos, es un plantel correcto para el objetivo institucional que se planteó. Pudimos poner una vez más a la selección en nada más y nada menos que en un juego olímpico. Cuando estoy un poquito cansado, un poquito amareado porque perdí un partido o algo, me acuerdo de eso y se me va. Me sentí muy a gusto participando de una actividad de básquet en una región importante y con fines nobles como la construcción de las tres casas, hace que rápidamente uno sienta empatía y placer por participar. Hay que aportar un granito de arena como antes lo hemos recibido, ¿no? Y encantado de haber estado acá y de haber participado de la Semana del Básquet. Julio Lamas presente en la Semana del Básquet en la capital de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Pichi Serizola, Echeverría, la gente de la Asociación Platense de Básquet. Fue un éxito del 9 al 12 en la Ciudad de La Plata con la participación, ustedes vieron, de Julio Lamas y de muchos respetados profesionales. Hubo capacitación para árbitros, entrenadores, dirigentes. Estuvo el Che García, el Loco Montenegro. Se disputó el Provincial U13. Junín fue el ganador. Ahí está la imagen de Pichi Serizola, el hombre fuerte de la asociación. Realmente fue un éxito con mucha gente que estuvo allí y gracias, por supuesto, por todas las gentilezas. Sol, venite, Sol, porque vamos a volver a Corrientes. Por supuesto, lo vamos a hacer en un ratito nada más, en instantes. Es un buen momento para recordar que, como todos los sábados, nos acompaña la gente de Pulver, Nutrición Clínica y Deportiva, que ofrece proteínas y aminoácidos para deportistas. Lo pueden encontrar en www.pulver.com.ar Y, como siempre, también está con nosotros la gente de Asombrus, exclusivo para hombres altos, donde se visten y calzan los hombres de más de 1 metro 90. Más información en www.palaciosypalacios.com.ar ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Pop Play, que se va a presentar el 30 de octubre en The Roxy Club. Recordemos que es una banda pop que tomó por asalto las radios el año pasado con su clip Dónde Va a Parar y ahora, con la balada, siempre está ahí. Muchas gracias a Sony Music por la música. Lo bien que lo hace, que lo tiró. Gacheguito, nos estás acompañando desde Corrientes, imagino, ¿no? Porque queremos repasar el paso de Quilmes, justamente por la Sudamericana. ¿Nos acompañas en eso? ¿En la gamba? Sí, cómo no. Estoy escuchando lentamente. Quería felicitar a Pichis Erisola y a la Asociación Platense por el tremendo evento que hicieron y ojalá que llegue para quedarse, ¿no? Porque la semana del básquet estuvo realmente muy pero muy buena y fue un éxito. La capacitación para dirigentes fue algo espectacular. Todos hablaron maravillas. Y, bueno, nosotros apoyamos con la información, con dar la data y con mostrar lo que teníamos para la gente. Te acompaño con lo de la Liga Sudamericana. Enorme lo de Quilmes, enorme lo de Quilmes, es que hasta aquí no ha tenido buena actuación en la Liga Nacional. Es el único equipo que no ha ganado. Pero con estas imágenes que vamos a mostrar ahora, Bebe, y te vamos a apoyar con esto, Quilmes logra la clasificación junto a Uniceub de Brasil, el equipo que en algún momento dirigió Sergio Santos Hernández y se suma de esta manera a los ya clasificados San Martín de Corrientes, que tiene intenciones de organizar acá un cuadrangular en su estadio que ha quedado realmente muy pero muy bonito. Ha ganado en forma invicta esa zona. Y Obras Sanitarias, que fue el segundo equipo que también se clasificó de los argentinos, perdiendo un partido. Así que tanto San Martín, Obras como Quilmes, tres equipos argentinos que están en los cuadrangulares semifinales de esta Liga Sudamericana. Dale, vamos. Ya estamos viendo las imágenes. Fabián, Grupo C, se disputó en Santiago de Chile. En este choque, Quilmes cayó ante Uniceu. 93-76. Segundo juego. Sí, fue el primer partido de Quilmes. Fue el primer partido de Quilmes. No estaba tan firme el equipo. Venía de derrotas en la Liga Nacional. Tenía seis derrotas hasta ese momento. Le costó. Estuvo bien en un momento el juego. Después al final se quedó. Pero bueno, fue una derrota clara. Un Guilherme que estuvo tremendo en el conjunto de Uniceu. Ya estamos viendo el choque con Atenas. La victoria de Quilmes. 103-73. La figura en el ganador Fuenzo Ruiz con 24 puntos. 6 de 8 en triples. Junior Sequeira con 20 puntos. 1 de 1 en triples. 3 rebotes, 3 asistencias. Walter Baxley, 19 puntos. 1 de 3 en triples. 7 rebotes y 5 asistencias en este juego frente a Atenas. Sí, partido fundamental para Quilmes porque de ganar ese juego tenía la chance de quedar mano a mano después con Colo-Colo, el equipo Anfitrión, el equipo local. Y finalmente pudo clasificar por una amplia victoria con un Walter Baxley que estuvo realmente encendido. Así que el equipo de Ramela, a pesar de las lesiones, pudo pasar a la próxima ronda. Estamos por supuesto acá, como todos los sábados, en la pantalla de Tice Sport, la señal número 1 del deporte en la Argentina, pero también estamos en Corrientes. Fabián, ¿qué está pasando ahí en las interacciones de San Martín? Mirá, está Julián Olmedo ahí, Rosco, Lola, un pequeño show que está haciendo la gente aquí en el 3x3 en Corrientes. También está la mascota con tincho, está la mascota de San Martín de Corrientes en un costado. Estamos, el agradecimiento para la gente de Pulver, para la gente de Olnet, la ropa que está muy linda. A Matías Plut, un abrazo enorme. Al Club San Martín, obviamente. A toda la gente de Corrientes que nos está haciendo pasar un lindo momento. Estamos acá con el 3x3. Una actividad, bebe, sol, que llegó, como dijo la Nari, para quedarse, ¿no? Bueno, porque en breve seguramente será una actividad olímpica, el 3x3, que hoy tiene un auge a nivel mundial. Así que ahí están Lola y Rosco, Lola y Rosco, y también Tincho. La gente que está en este momento en las tribunas, mirando el show. A ver, muchachos, muchachos, empiecen, se acaba el programa, empiecen a volcarla, se acaba el programa, dale, se acaba el programa, dale, dale, no me rompan nada, dale. Ahí está. La Liga Nacional que sigue en la pantalla de Taise Sport el día miércoles. Ahí va Rosco, gran volcada de Rosco. Con estas imágenes nos vamos al corte. Ahí va Lola, arriba, estamos desde Corrientes en el 3x3. No se vaya, nos queda la fecha de ayer, nos queda todavía hablar un poquito más de nuestra Liga Nacional que está realmente muy, pero muy buena. Nos vamos con estas imágenes, dale. ¡Gracias! 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 Samsung Galaxy A. Actitud. Con tarjeta naranja, disfruta las mejores promociones y beneficios que tiene para vos. Sentite libre de disfrutar todas las oportunidades que naranja tiene para vos. Tarjetea tranqui con tu naranja. Te digo algo, es el único que le puede ganar a Scioli en la segunda vuelta Hagamos un cambio histórico, hagámoslo ya Sergio Massa, presidente, Gustavo Sáenz, vicepresidente Unidos por una nueva alternativa, lista 138 Antitranspirante Nivea Men Invisible Black and White Combate la transpiración Combate manchas amarillas Combate manchas blancas Y protege lo más importante que tenés Tu piel 48 horas de protección Nivea Men Invisible Black and White Nivea Men Todo empieza en vos No estaría acá si no creyera que la Argentina puede cambiar Si no pensara de verdad que vamos a disminuir la pobreza Si no creyera que cada argentino merece tener su casa propia Que vamos a combatir el paco hasta erradicarla No estaría acá pidiéndote por favor que me acompañes con tu voto Si no pensara reunir el mejor equipo para trabajar junto a vos Porque tengo esta confianza Sé que te puedo pedir que confíes en mí Por eso estoy acá El 25 de octubre va a ser un día inolvidable Tus ganas de estar mejor Hoy más que nunca Van a cambiar la historia Por eso Te pido que nos acompañes Mauricio Macri Presidente de la Nación Vamos juntos Cambiemos Vista 135 Pero si vos y yo sabemos que un filtrito en una foto te levanta Haz tú unos videos con manteca Este día de la madre Los smartphones los bajamos un 50% Samsung Galaxy Core Prime Y Samsung Galaxy Grand Prime Todos en 18 cuotas sin interés Achiquemos la brecha generacional Hagamos que todo suceda Hagamos de nuestro país un paraíso productivo En donde todo aquel que pueda trabajar, trabaje En donde todo productor, produzca Yo les garantizo que van a tener rentabilidad Que nuestros pequeños y medianos productores estarán cada día mejor Lista 131 Frente para la victoria Presidente de la Nación Daniel Scioli Vicepresidente de la Nación Carlos Zanini Vení a Shell y tené lo último primero Porque cargando 300 pesos o más de Shell B-Power Nitro Plus Nafta o Diesel o Fórmula Shell Super Podés ganar uno de los nuevos BMW Serie 2 y Serie 4 por semana Y premios instantáneos con lo último en tecnología Me dijo la mamá que te vas a mudar El mes que viene Muy lejos No sé ¿Vas a seguir volviendo conmigo en la conmigo? Obvio Nosotras somos así ¿Así cómo? No nos van a separar tan fácil Dámelo a ver así Buenas mías Esas que te llenan mucho más que la panza Ey, acá, ¿me votás a mí? No lo escuches a él Ay, no, no, no Ey, votá por mí No votes por mí Votá por vos El voto ganado Margarita Stolviser Candidata a Presidenta Miguel Ángel Olaviaga Vice Progresistas Lista 132 Oralzone alivia las molestias producidas por aftas, llagas y ulceraciones bucales Por su acción analgésica, antiinflamatoria y antibacteriana Alivia el dolor y facilita la cicatrización Oralzone, tu boca lo pide a gritos Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Tesutol Super Capa Poliuretánica Elástica, impenetrable Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina Tesutol, la super capa poliuretánica Si hay algo que aprendimos estando presentes en más de 170 países es a comunicarnos Bienvenido a Huawei, bienvenido a lo que viene Ves en todos lados increíbles promociones No son nunca de tu banco pero no te decepciones Tranquilo, llega la revolución Y seas del banco que seas, ahora sí son para vos Es simple Baja la aplicación Es rápido Baja la aplicación Masajes, estadías, débil días Seas del banco que seas Después de todo el año, en invierno y en verano Go, 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 go Con lo que quieras, cuando quieras Seas del banco que seas Partido de la noche de Liga Nacional Regata Mención Instituto 81-66 En el ganador se destacó Pablo Quintero 18 puntos 2 de 4 en triples 2 rebotes 7 asistencias Se anotó Espinosa también 17 puntos 3 de 4 en triples 7 rebotes 2 asistencias Ruiz y Calderón anotaron 11 puntos cada uno En Instituto Hay que destacar la tarea de Giddens 18 puntos y 8 rebotes Y Jack Owen con 17 puntos Y 10 rebotes En otro de los Juegos de Anoche Estudiantes Le ganó a Olímpico 86-74 Máquins fue la figura En el ganador 29 puntos y 8 rebotes Ornesta 17 puntos 3 rebotes 5 asistencias Y se destacó Fede Ballaque con 20 puntos Con 4 triples Partidos de Anoche De la Liga Nacional En esta mañana de sábado En la pantalla de TIC Sionista Venció a Atenas 91-79 En el ganador Se destacó Reinaldo García 24 puntos 5 rebotes Y 6 asistencias Ubalek y Jones Anotaron 17 puntos cada uno Giorgi 14 puntos 2 de 4 en triples 3 rebotes 2 asistencias Claramente fueron los extranjeros Los que llevaron de la manito A Sionista A esta victoria Frente al equipo cordobés En Atenas Se destacaron González 21 puntos 3 de 7 en triples 3 rebotes Y 3 asistencias Rivero y Torres Anotaron 15 puntos Cada uno Allá en Corrientes Fabián Pérez Está Haciéndonos todo Lo que está pasando En el 3x3 De UCO Eventos En las instalaciones De San Martín Nosotros te estamos contando En esta mañana de sábado Como lo hacemos siempre Qué pasa con el básquet De la Liga Nacional De la Sudamericana Y anticipando Que vamos a ocuparnos Por supuesto En las próximas semanas Del TNA Y el Federal Otro de los juegos De anoche Quimza se impuso San Martín 82-80 Nos lo contamos Un notito Fabián Charlando con Diego Cerciari En el ganador Se destacaron Jack 19 puntos Con 4 triples Pérez 14 puntos 4 triples Para él Y Jackson 11 puntos 4 rebotes Y 3 asistencias En San Martín Hay que destacar La tarea de Herrero 18 puntos 4 rebotes Y Wood 17 puntos 9 rebotes Y 5 asistencias De esta manera Quimza se impuso A San Martín En otro encuentro De Liga Nacional Sigue cerrando Fox Play Estamos finalizando El programa de hoy Gracias a la gente Por el material Tenemos el sorteo Que vamos a esperar Unos días más ¿Te parece? Vamos a hacer los sorteos La semana que viene Para hacerlo bien Para hacerlo con tiempo Ahora queremos Volver a Corrientes Porque Fabián Pérez Está ahí con todo El equipo De UCO Eventos Acá estamos Ya para el cierre Del programa Vimos atentamente Las señales Estoy muy bien acompañado Por Tincho Por Rosco Sí, por Lola Nos estamos yendo Acá de Corrientes De San Martín 3 por 3 Estaremos hasta tarde Hoy Así que bueno Esto lo van a poder ver Mañana en la repetición También Y si no En nuestra web Pero atención Mañana a las 10 de la mañana Se cambió el horario Juegan San Lorenzo Almagro Gimnasia de Comodoro En obras sanitarias Se tuvo que reprogramar El horario Porque River juega A las 6 de la tarde El fútbol Entonces la policía No garantizaba La seguridad Entonces repito San Lorenzo Almagro Va con Gimnasia de Comodoro 10 de la mañana Ese partido Lo podés ver por streaming A través de Teice Play Podés ver ese partido En directo Señores Nos vamos de Corrientes Gracias a todos Todos los que hicieron posible Gracias a la gente Que nos acompañó aquí A todos Muchísimas gracias La semana que viene Estamos en el mismo horario Como siempre Miércoles y jueves La Liga Nacional Estamos con dos partidos En la pantalla número 1 Nos vamos Nos vamos Dale Hasta la próxima Hasta la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!